Espectacular presentación de SEAT Sala Rodríguez para el nuevo modelo de SEAT, Tarraco. Un vehículo con diseño innovador y equipado con la última tecnología facilitando la conducción. Cuadro de mandos Digital Cockpit, sistema de navegación de 20,3 cm con Full Link y Beats Audio. Un 4x4 con acabado deportivo para toda la familia, con 5 estrellas en seguridad y listo para cualquier plan. El nuevo SEAT Tarraco es un sub de grandes dimensiones para grandes ambiciones, elegancia, sofisticación, acabado deportivo y espacio extra para sacarle partido al máximo. El sub SEAT Tarraco se presentó en el Museo Arqueológico de Alicante de la mano de Sala Rodríguez con una segunda INT, ya que el nuevo modelo de SEAT toma el nombre de la antigua ciudad romana de Tarragona, que durante el Imperio Romano fue una de las principales ciudades de Hispania. Este es un lugar absolutamente emblemático. Aquí dentro se custodian piezas arqueológicas que tienen mucho que ver efectivamente con que esta fue una de las ciudades más relevantes de la Hispania romana y del Mediterráneo romano, que junto con Tarraco efectivamente configuraron una extraordinaria configuración de poder. A pesar de su gran apuesta por la tecnología, el concepto de sub SEAT Tarraco contrasta con su antepasado romano, cuyo significado pretende dotarlo de la grandeza del gran imperio. Se va a ver reflejado ahora cuando descubramos los coches es esa grandeza, la grandeza de un imperio, la grandeza de SEAT, la grandeza de Alicante. Durante la presentación se quiso destacar el apoyo que la empresa SEAT Sala Rodríguez tiene con la ciudad de Alicante, vinculándose tanto a los eventos deportivos como a las fiestas de la ciudad. Con sede en la Avenida de Edenia, Sala Rodríguez les espera para comprobar la grandeza de Tarraco.